Estamos todavía adaptándolo a la idiosincrasia del salteño. Si Dios quiere, van a estar implementándose este sistema a fines de abril. Para que más o menos la gente entienda, el sube y baja es tratar que los papás lleguen de forma rápida, segura y ordenada. Para evitar estas estacionamientos en doble fila, triple fila, y con el riesgo que representa que el niño cruce entre los vehículos. Se van a realizar obras de infraestructura, se van a pintar cajones y dársela en el lugar, se van a colocar señalamiento vertical. Y se va a capacitar, viene una capacitación tanto al establecimiento, ya sea a docentes, directivos, a los niños que son actores fundamentales. Y a los papás que son los que tienen que adaptarse a este nuevo sistema de sube y baja. De esta manera, evitamos los estacionamientos de doble fila y sobre todo también damos fluidez a aquellas personas, al tránsito. Y a aquellas personas que pasan ocasionalmente por ese establecimiento, lo hagan de forma segura y sin ningún inconveniente. ¿Y había sucedido en el Colegio Jesús, en el ingreso del Colegio Jesús, una situación con un oficial de tránsito que fue agredido, atropellado? ¿Han sucedido más de este tipo de situaciones? Digo, la gente muy molesta a la mañana. Lamentablemente, ha crecido mucho la violencia vial. No tan solo entre los mismos conductores o entre el peatón, sino también hacia los inspectores de tránsito que son autoridades de control. Y sobre todo ellos brindan la seguridad en el tránsito. Lamentablemente la gente, con el voraje del día, aumenta los niveles de violencia. Y esto se ve reflejado en la conducción. Por eso siempre decimos que cuando estén en la presencia de un control vehicular, accedan a las peticiones del inspector y si llegan a tener algún abuso de poder, que lo denuncien, que vayan a Santa Fe 545 para erradicar a estos inspectores que no lo tienen que hacer de esta manera. Pero sí tienen que acceder de forma amable, tanto los inspectores como la gente, y tener esa relación porque en un momento dado la gente, esa misma violencia la podemos no tan solo generar a los inspectores, sino también a la gente en general. Y podemos llegar a cometer ciertos errores en la conducción. Gracias.